El balance del ciclo ha sido positivo en los 20 municipios que se está liderando este proyecto, que se lidera desde purificación. El balance ha sido positivo, aunque hemos tenido un poco de inconvenientes con el tema de la lluvia. Aquí en los municipios del Plan no ha sido tan difícil, pero en las cordilleras siempre se siente, pero en general ha sido positivo, todo va marchando bien. ¿En datos estadísticos más o menos esperaban ustedes vacunar cuántos animales en el ciclo completo? En el ciclo son 200, no, yo no me acuerdo el dato ahora, son 200, como 220 mil animales en todo el proyecto. Esperamos la meta es hacer el 96%. ¿96% y el resto? Siempre queda un 4% en bovinos y en predios que de pronto no, que por inconvenientes y de manera estadística siempre queda un rango. Entonces la meta es el 96%, podemos superarla, si Dios quiere. Hay municipios en los cuales ya hemos alcanzado incluso el 100%. Se espera en este caso en particular que los ganaderos sean o que estén disponibles, ¿no?, para que el proceso se pueda cumplir de la mejor manera. Es importante decirle al ganadero que el ganadero es responsable de la vacunación de sus animales. Esto no es un favor que le están haciendo aquí al vacunador, es obligación del vacunador, así como para nosotros es obligación a realizar la actividad para el vacunador, para el ganadero es obligación. Y eso está enmarcado en la ley 395 de 1997, donde se declaró de interés nacional la erradicación de la fiebre aftosa. ¿El ciclo va hasta cuándo, oficialmente? Hasta el 22 de diciembre, ya nada más nos quedan dos días de ciclo. ¿El resto es hacer la documentación de lo que falta para entregar balance directamente aquí al comité? Sí, ya el resto se cerró, porque en otras épocas de pronto había prórrogas dos días, eso ya no se autorizó más por parte del ICA, que es el ente regulador, por lo mismo entonces hasta el 22. De ahí en adelante ya es recoger el biológico, o sea la vacuna que está en los puntos de frío en los municipios, lo que tienen los vacunadores, recogerlo, traerlo a cabas y guardarlo. Los que no hayan vacunado, ¿qué puede suceder con este ganadero? Es una obligación para el ganadero vacunar, partamos de ahí. La ley contempla sanciones, pueden ser sanciones bien severas, pero es decirle al ganadero que el país es un país libre aftoso, con vacunación. Uno va del ganadero y le dice, pero si ya somos libres de aftosa, si ya estamos declarados libres de aftosa con vacunación, ¿por qué seguimos vacunando? Dice, pues es porque nosotros tenemos unos vecinos, como son Venezuela, como son Ecuador, que ellos son países aftosos, allá todavía se presenta la aftosa. Entonces, por eso nos toca seguir vacunando, para protegernos de esas importaciones, de esos contrabandos de ganado que pueden entrar, es para eso, para mantener ese estatus. ¿Garantizar ganados sanos? ¿Garantizar ganados sanos y mercados buenos? El ganadero dice, pero es que yo, a mí no me interesa, porque eso es para abrir mercados extranjeros. Y aquí los ganaderos de nuestra región a veces son un poquito desobligados y dicen, pero es que yo nunca voy a exportar. Ellos piensan en eso, ¿no? Pero si ellos se ponen un poquito a pensar, si la gente que exporta no puede exportar, ¿qué pasaría con eso? O sea, esos ganados, de pronto los ganados de la costa, que son ganados que están saliendo para Medio Oriente, para Rusia, no pudieran salir, venían hacia el interior, que es donde nosotros estábamos, ¿y qué pasa? ¿Qué pasó cuando se cerró la frontera entre Venezuela y Colombia? Hace como alrededor de tres años que el ganado se puso súper barato porque no salía ganado. Entonces, para los ganaderos sí es importante que aunque ellos no exporten, hay otros que sí están exportando. Y eso les favorece para que tengan un buen precio, para que haya demanda de ganados en el país. Y por eso es que ahora nos damos cuenta que se está viendo que hacía días que no tenía buen precio el ganado y en este momento lo está teniendo. Incluso la vacunación no es tan importante para la gente que exporta flores, porque en los tratados de libre comercio exigen que el país sea libre de aftosa para vender flores. Entonces, es importante, igual hay estímulos a la gente que presenta el registro de vacunación, les han dado la oportunidad de recibir ensilaje de maíz en la época de verano. Hay un estímulo, los bancos cuando son créditos para ganadería exigen el registro de vacunación. Entonces, eso quiere decir que es importante, además de mantener el estatus sanitario del país, mantener el estatus de libre de aftosa con vacunación. Gracias. Gracias. Gracias.